Brandon Comas es una persona que está siendo o queriendo ser sindicada como uno de los autores del homicidio, del lamentable homicidio de Calleja. Se libró una orden de detención el día de ayer, él no estaba en la ciudad de Paraná. Entonces, luego de comunicarse conmigo, lógicamente le asesoramos, le asesoré que se presenta a colaborar con la justicia, hecho que hicimos hoy hace 20 minutos. Él ahora quedó detenido a la espera de la audiencia indagatoria. Seguramente en horas de la tarde se va a llevar a cabo. ¿Por qué la justicia y la policía querían a Brandon Comas? Al parecer es muy incipiente la investigación, lógicamente. La fiscalía me relata que hay un testigo o un testigo que lo ubica a Brandon en el lugar derecho. Eso es lo único que por ahora a mí me consta o me relata la fiscalía que hay en contra de Brandon. Lógicamente la fiscalía tiene que investigar, está bien. Brandon se presenta a colaborar para no quedar, digamos, prófugo. Él no estaba en la ciudad de Paraná, estaba en concesión de Uruguay, por lo cual no se pudo presentar ayer a la tarde-noche, sino que tuvo que viajar en horas de la madrugada y presentarse hoy conmigo a la mañana. O sea, ¿el testimonio de una vecina sería lo único por el momento que la fiscalía tiene para pedir la comparecencia de Comas? Sí, lógicamente no está bien, digamos, lo que la fiscalía es. Lo establece el código de procedimiento, lo puede demorar 24, 48 horas hasta que se resuelva. Una vez que lo escuchen a él, que él dé cuenta de su relato, que obviamente vamos a aportar pruebas, tenemos pruebas suficientes y concretas de que él no estuvo en la ciudad de Paraná y que lógicamente no tiene ningún tipo de participación en este homicidio. ¿Cómo puede acreditar que estuvo en Concepción del Uruguay? Con prueba testimonial, en primer lugar, de gente que viajó con él, de gente que lo recibió en Concepción del Uruguay, con domicilios concretos, con gente concreta. Vamos a licitar, si la fiscalía lo cree necesario, que se pidan cámaras de seguridad de lugares donde él le concurrió, supermercados, banco de la zona, así como también tenemos hoy los medios tecnológicos ayudan mucho, el celular de él, la foto que se ha tomado, por suerte dan cuenta del lugar donde fueron sacadas, se lo ve a él, lógicamente, así que es una prueba también fundamental que no puede haber ningún tipo de discusión que Brandon estaba en esa hora que, concretamente el día miércoles, cerca de las 2 de la tarde, Brandon estaba en Concepción del Uruguay ya, digamos, y regresa, lógicamente, por este requerimiento.